¿Estás dudando entre estudiar en Australia o Nueva Zelanda? En este vídeo resolvemos todas tus dudas y comparamos los dos países para que puedas elegir el mejor destino para vivir tu aventura. Ambos países se encuentran en Oceania y ofrecen una multitud de oportunidades tanto para estudiar como para trabajar. Tienen una alta calidad de vida y siempre se encuentran entre los primeros puestos del ranking de mejores países para vivir. La primera diferencia entre ambos países la encontramos en el clima. Todo dependerá si prefieres un destino más cálido o donde haga un poquito más de frío. Nueva Zelanda se compone de dos islas y es un país más pequeño que Australia. En la isla norte el clima suele ser templado durante todo el año y en verano las temperaturas son más altas que en la isla sur, ya que en esta isla suele hacer bastante frío en invierno y un clima templado en verano. En cambio, Australia es un país enorme y el clima dependerá de la zona en la que te encuentres. En verano suele hacer calor en todo el país, pero en invierno cuanto más al sur, más frío, aunque no hace tanto frío como en Nueva Zelanda, suele tener un clima más templado. En ambos países se puede estudiar tanto cursos de inglés como de formación profesional. El visado en Australia desde el 1 de julio de 2023 tiene un coste de 710 dólares australianos, mientras que el visado en Nueva Zelanda cuesta 430 dólares neozelandeses. Así que el visado de estudiante en Nueva Zelanda es más barato que el australiano. Por otro lado, en los dos destinos se puede trabajar con el visado de estudiante, sea el tipo que sea del curso que estés estudiando. Pero en Nueva Zelanda solo se puede trabajar legalmente 20 horas semanales mientras dura tu curso y puede variar durante las vacaciones. Mientras que en Australia, a partir del 1 de julio de 2023 podrás trabajar 48 horas a la quincena o lo que es lo mismo, 24 horas semanales. Y durante las vacaciones escolares podrás trabajar a tiempo completo sin restricción de horas laborales. Por otro lado, el sueldo mínimo en Australia es de 21,38 dólares australianos por hora de trabajo y en Nueva Zelanda es 22,70 dólares neozelandeses. Pero, aunque el salario mínimo está muy igualado en los dos países, por lo general en Australia se cobra un poco mejor. En cuanto a la facilidad de conseguir la residencia permanente para aquellos que quieran inmigrar a través de los estudios, Nueva Zelanda da más oportunidades ya que puedes solicitar un visado de trabajo una vez acabes tus estudios, como cuentan en este vídeo de Essie y Cristina. Por el contrario, en Australia es un poco más complicado, pero siempre puedes estudiar un curso de formación profesional que te dé puntos para solicitar la residencia permanente. Y nosotros podemos ayudarte a encontrar el mejor curso para ti. La seguridad en ambos países es muy alta, aunque Nueva Zelanda se sitúa en el número 2 del ranking de países más seguros del mundo. Mientras que Australia se encuentra un poco más abajo en la lista, pero esto se debe a que es un país más grande y con más gente. Si te gusta la naturaleza, los dos destinos te van a encantar, pero todo depende si eres más de playa o de montaña. Australia tiene miles de playas increíbles y un contraste muy grande de paisajes, dependiendo del estado en el que te encuentres. Si te gusta el surf y el buceo, este es tu destino ideal. Nueva Zelanda también tiene playas muy bonitas, pero llama más la atención por sus espectaculares montañas. Aquí podrás practicar todo tipo de actividades de aventura, como senderismo, montañismo, rafting, escalada e incluso surf. El número de hispanohablantes en Australia ha aumentado bastante estos últimos años y aunque en Nueva Zelanda también hay algunos hispanohablantes, encontrarás a muchos menos, por lo que tendrás más oportunidades de practicar y mejorar tu nivel de inglés. Tanto los kiwis como los osis son bastante abiertos y amables y están acostumbrados a los extranjeros y siempre intentan ayudar. Si ya tienes claro tu destino para vivir una temporada en el extranjero, contáctanos a través de nuestra página web y te ayudaremos con todo el proceso, tanto si quieres estudiar en Australia como en Nueva Zelanda. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos en los comentarios y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Adiós.